Ayer puse un Twitter porque la verdad me dio bastante indignación, el Twitter ha tenido muchas réplicas, muchos retuits, muchos comentarios también, y el Twitter justamente, el tweet perdón, justamente se refería a el tema de la constitución, puse gobierno poco serio, perdió hasta el pudor, a nadie se le puede ocurrir mandar un proyecto de nueva constitución entre la primera y la segunda vuelta, esto es una chacota, eso puse yo en el tweet, y la verdad es que lo pienso de todo corazón, amigos, la constitución es algo realmente seria, ¿cuál es el problema que tiene esta constitución? Básicamente el problema de esta constitución, a pesar de que ha sido cambiada prácticamente en todo su artículo, tiene una, para la gente, una ilegitimidad de origen, en el fondo, esta constitución, la primera, que fue después modificada, fue hecha en el gobierno militar, por lo tanto, no puede ser validada como una carta fundamental, acordada por, me traen un papelito, dije que Piñera era centro izquierda, así me viene la angelita a decir que corrija, porque dije que Piñera era centro izquierda, no, es un lapsus de todas maneras, no, no tuvo ninguna intencionalidad para nada, todos sabemos que Piñera de centro derecha fue presidente de uno de los partidos de la centro derecha como renovación nacional, así que, si quedó la duda que había sido con mala intención, no, puede haber sido una equivocación. Bueno, le estaba diciendo yo que la única crítica que uno podría decir, ya sabés que más, por último tienen razón, la constitución fue hecha en un gobierno militar, donde no estaban las condiciones para votación, y uno podría decir que en la dictadura es difícil legitimizar las votaciones, porque podría haber todo lo que usted quiera. Pero, una carta fundamental para que efectivamente sea legítima, no solamente tiene que ver con el gobierno de origen de esa constitución, sino que tiene que ver también con los grandes consensos que produce la carta fundamental. La carta fundamental es un rayado de cancha, es el tipo de sociedad que queremos vivir, y si una carta fundamental no tiene a lo menos, a lo menos, un 60% de aprobación, obviamente que no va a ser legítima, porque no puede ser que una mayoría circunstancial diga cómo tiene que ser una carta fundamental, esto tiene que ser un consenso muy amplio. ¿Usted cree que el momento para discutir una constitución es en los 30 días que está la primera y la segunda vuelta de una elección presidencial? Esto tiene fines turbios, querido amigo, lo digo claramente y me hago responsable a mis palabras, porque ya no puedo creer que esto sea un tema de criterios. No le creo para nada a la vocera cuando dice que esa fecha no tiene fines electorales, o presentar el proyecto en esa fecha no tiene fines electorales. No le creo, el gobierno hace rato que miente descaradamente, y ya perdieron el pudor para mentir, el hecho de que yo tengo información de muy buena fuente, que el subsecretario presentó su renuncia, lo hacen aparecer simplemente como unas vacaciones, lo más probable puede ser que vuelva, pero esto tiene que ver con una lealtad que él tuvo en una conversación con la presidenta que le dijo, tengamos esta salida, te vas de vacaciones y punto, vacaciones que ya por lo demás se había tomado. Entonces, ya no han aprendido nada. Mentirle a la gente descaradamente no le cree nadie. Y yo aquí sí que me pongo firme y acá sí que me pongo a gritar porque una constitución no puede ser presentada y comentada en un periodo eleccional donde los ánimos están exacerbados, donde todo vale, donde miente, miente que algo queda, donde un voto es más importante que el futuro del país y vemos candidatos haciendo promesas gigantescas, por ejemplo, estamos viendo a la populista de la Beatriz Sánchez prometiendo eliminar todas las deudas del CAE, de los estudiantes, ella tendrá una calculadora y sabe cuánto cuesta eso, ha dicho de dónde va a sacar la plata para estas promesas populistas. Entonces, en un periodo donde el populismo se pone de moda, las promesas se ponen de moda, yo creo que no es conveniente para nada y más encima me parece que es una chacota el presentar una reforma constitucional o una nueva constitución en un periodo de primera y segunda vuelta. Paren la chacota. Este gobierno, a mi juicio, ha sido de los peores gobiernos que hemos tenido en nuestro país y no se puede seguir burlando de la gente, ni seguirle mintiendo además a la gente, que salga la vocera diciendo que este no tiene ningún fin electoral y si no tiene ningún fin electoral, ¿por qué no lo presentan el próximo mes? Después de la primera vuelta, ¿por qué no van a presentar entre la primera y la segunda vuelta? Entonces, déjense mentirle a la gente. Bueno, yo me emociono con este tema un poquito, pero creo que una carta fundamental es algo demasiado fundamental. Yo no soy cerrado. Yo vuelvo a repetir. ¿Hay que cambiar la constitución? Yo creo que no. ¿Es ilegítima la constitución? Tampoco, porque ha tenido más cambios que ninguna constitución. Esta lleva la firma de Ricardo Lago. ¿Tiene una legitimidad de origen? Sí, efectivamente. Una constitución en un gobierno militar, en una dictadura, como lo quieras llamar, no tiene la legitimidad que tiene una constitución votada en democracia. Entonces, la podemos cambiar, por supuesto, pero primero pongámonos de acuerdo y que sea una gran masa de chilenos, mínimo un 60%, que se pongan de acuerdo. Esto es algo para ir, cuando vayamos a votar, ya estén de acuerdo todos los partidos políticos, todos los bloques, en que esto es lo mejor para Chile. Bueno, hasta ahí lo dejo porque ya llegó mi excelente invitado, candidato a la presidencia de la República, don José Antonio Castro. ¿Cómo está, mi querido amigo? Gusto Salvador. Muy bien, pero yo te habría dejado hablar encantado, porque no puedo coincidir más contigo, de que esta es la constitución de Ricardo Lago. Y yo recuerdo el discurso todavía que hizo Ricardo Lago, de que aquí partió el nuevo Chile, que quiere estar en una constitución democrática, y todo eso se borró con el codo por los mismos que aplaudieron a Ricardo Lago en la moneda, porque muchos de los que aplaudieron siguen en el Parlamento. Y hoy día dicen, no, hay que cambiar todo de nuevo. Y lo más increíble es que se gastaron una cantidad de recursos enormes en esta convocatoria a estas consultas ciudadanas, que no sirvieron de nada, convocaron a muy poquita gente, quedó en el olvido todo ese trabajo y todos esos recursos perdidos. Igual que el avión ahora va a ir a Brasil, igual que el tema de la leche. No, pero en honor a la verdad, el proyecto de nueva constitución recoge esta... La verdad que no son representativas por la poca gente que fue, pero... Lo que yo señalo es que ellos hicieron todo un despliegue político, más que técnico, para generar la presidenta, recordemos, decía, aquí hay una hoja en blanco, vamos a escribir de nuevo la constitución. Siendo que a las personas no les interesa la constitución. A las personas hay algo que les interesa, el tema de la salud, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la corrupción, el tema de la educación, hay muchos temas. Pero a lo que yo voy... Lo que todo dice está respaldado por las encuestas de opinión. O sea, en ninguna encuesta de opinión aparece la constitución como uno de los... Y lo que es más grave, en las encuestas de opinión aparecen en el último lugar del aprecio de la ciudadanía los partidos políticos, el Congreso y los tribunales de justicia. Por lo tanto, los que están peor evaluados es lo que están instalando el tema hoy día de la constitución, cuando nadie está preocupado de la constitución. Si la gente está preocupada de los portonazos, la gente está preocupada si se cae enferma, si la van a atender o no en el consultorio o en la urgencia del hospital. Y estos tipos como que viven en otro mundo, que es el mundo propio, que se automira, se mira al ombligo y dicen, ¿cómo cambiamos el eje de la discusión? ¿Cómo hacemos para que hoy día nadie hable de la leche vencida? ¿Cómo hacemos para que nadie diga que la ministra de Salud se tiene que ir? ¿Cómo hacemos para que nadie apunte a la presidenta por gastarse más de 30 millones de pesos en ir a ver un partido a Brasil con cargo a lo impuesto de todos los chilenos? La mejor fórmula es esta. Incluso lo que está haciendo Eizaguirre al decirle, miren, no había plata para cumplir con la ley de inclusión, es cambiar el eje. Entonces estamos todos discutiendo por qué el gobierno no puso las lucas que por ley tenía que poner. Hay muchos que dicen, oye, normalicemos esto de la inclusión, que pongan las lucas. Si lo que hay que hacer es decir, hay que derogar esa ley. Hay que cumplir la ley, pero además hay que derogarla. No podemos normalizar a la izquierda. Y eso es lo que está pasando. Y por eso yo estoy feliz con mi campaña, porque digo, miren, yo no soy de esa derecha complejada que no se atreve a decir las cosas, yo las digo por su nombre. Y digo, no normalicemos lo que la izquierda nos quiere presentar como país, porque es un país que han destruido peldaño a peldaño.